¿Has visto que a veces en restaurantes comen champiñones que suenan un poco más blanco? Mira, no es nada de fácil pelar champiñones. Solamente tomas uno y con un cuchillo que se llama puntilla o un cuchillo pequeño vas a tomar la parte del tallo y comenzamos a pelar con mucho cuidado. Fíjate, tomas cáscara y tiras hacia atrás. Y mira como va quedando ya el champiñón de otro color. Una vez listo, disfrútalos y lúcete. ¡Suscríbete al canal!